Hola Pablo, buenos días, bienvenido. Hola Gustavo, gracias por la invitación. Pablo, contanos, ¿qué es Macena? A ver, Macena es una empresa de desarrollo de software focalizada exclusivamente en el sector salud, con ya casi 30 años de trayectoria en el mercado, así que un largo camino. ¿Cómo sería eso? ¿Software, salud? Contame esa relación. Nosotros tenemos básicamente dos productos, tenemos un software integral de gestión hospitalaria, cuyos clientes son sanatorios, clínicas, hospitales, centros médicos, y para la otra pata del sector de la salud, que son los financiadores, obras sociales, prepagas mutuales, tenemos otro producto también de gestión integral que abarca todos los procesos de negocio de ese tipo de organizaciones. ¿Y cuáles son las principales características de uno y de otro? Mirá, en ambos casos... ¿Qué soporte te da el software? En ambos casos buscamos abarcar en una herramienta integrados todos los procesos que hacen al core business de estas organizaciones. Ejemplo, en una institución sanatorial, en un hospital, tenemos desde el turno, el agendamiento del turno del paciente, la admisión, la historia clínica del paciente para ambulatorio, para internado, la farmacia, y después integrado a eso todos los procesos administrativos contables hasta llegar al balance de la empresa. ¿Eso tiene actualización permanente, me imagino? Nosotros trabajamos permanentemente en la herramienta, tres, cuatro veces al año estamos cerrando versiones nuevas que van para todos los clientes, siempre los clientes están en la última versión del sistema, porque es un sector muy dinámico y que necesita de ese tipo de actualizaciones, porque permanentemente surgen nuevas necesidades. ¿Y cuál es la diferencia con el producto para prepagas, para obras sociales? Que para ese sector hay procesos muy específicos que tienen que ver, por ejemplo, con el manejo de afiliaciones, de vengamiento y cobranza de cuotas, todo el control de aportes y contribuciones que llega a través de la regulación de obras sociales, todo el proceso de cartilla de prestadores, validación y autorización de prestaciones, liquidación de las prestaciones, son los procesos propios de quien actúa como financiador de los servicios de salud. Y después toda la parte administrativa contable, que es común en ambos casos, solo que integrado a los procesos CORT de cada tipo de negocio, digamos. Pablo, ¿son una empresa 100% cordobesa? 100% cordobesa, nacimos en Córdoba hace 28 años, ya vamos para 29, y sí tenemos operaciones en todo el país, tenemos clientes en absolutamente todas las provincias. ¿En todas las provincias tienen clientes? En todas las provincias tenemos al menos un cliente, tenemos hoy 200 sistemas en producción en todo el país. ¿Y dividido entre instituciones médicas y prepagas y obras sociales? Por una cuestión creo que de volumen, son más las instituciones médicas, alrededor de 140 contra 60 en números redondos debe ser la relación entre uno y otro. ¿Y los planes y proyectos de la empresa? Mira... ¿Se puede crecer en el Mercosur con esto o no? Se puede crecer y en eso estamos. Eso te iba a decir, Gustavo, estamos empezando a trabajar con apoyo de la agencia Procordo para un plan de internacionalización de la empresa, para salir a buscar mercados, empezando particularmente por Latinoamérica, pero también mirando España como un mercado interesante. ¿Hay algún país en particular de Latinoamérica por ahí que sea prioritario? Bueno, sí, estamos en ese proceso de estudio de mercado para seleccionarlos. Yo tengo por algún conocimiento y porque nos llegan requerimientos, nos llegan a través de los sitios web, contactos, pedidos de propuestas. Tenemos identificados a algunos países, como puede ser Perú, como puede ser Paraguay, Bolivia, Ecuador... Todo el mundo mira Paraguay ahora. Bueno, es que Paraguay está creciendo... En todos los sectores. En todos los sectores. Está creciendo mucho, están invirtiendo mucho y en lo que nosotros hacemos están, creo yo, algunos años atrasados respecto al Estado nuestro. Entonces, hay oportunidades interesantes. Porque hay otros países, como puede ser Chile, Brasil, Colombia, en algún punto... Están más desarrollados. Están más desarrollados o al mismo nivel que nosotros, con proveedores locales consolidados. Entonces, entendemos que estos otros países que a lo mejor están en un estadio un poquito más... Un poquito anterior a eso, podemos tener una oportunidad más interesante. A nivel tecnológico, ¿cómo estamos con respecto a este tipo de productos? En el contexto de Argentina y del Mercosur. Mira, de Argentina, Córdoba te diría que se destaca muchísimo. Los principales proveedores de software hospitalario, fundamentalmente, somos de Córdoba. O sea, tenés competencia. Sí, sí, claro. No son muchas las empresas que están focalizadas y dedicadas como nosotros exclusivamente a esto. Pero hay algunas empresas. Nosotros creo que hoy, y con un buen margen, somos quienes más cantidad de clientes y sistemas en producción tenemos. Así que es un dato interesante. Lo digo yo. El líder del segmento. Creo que lideramos el segmento después de tantos años de trabajo y siempre dedicados exclusivamente a esto. Pero, como te decía, Córdoba está bien posicionado y Argentina en Latinoamérica también. El talento argentino es muy valorado. No solo en Latinoamérica, sino en Norteamérica. Hay muchas empresas trabajando para el exterior. Me planteabas que el software se puede adaptar tranquilamente a cualquier tipo de país, llamémosle Mercosur o Europa. En el tema idioma no influye en nada. O sea, un software que puede estar en inglés, puede estar en portugués, en alemán, en francés. Nosotros hoy vamos a apuntar al mercado de habla hispana. Puede ser una pregunta tonta. No, no, no. Para nada tonta, Gustavo. De hecho, nosotros estamos apuntando al mercado de habla hispana porque el software no está disponible en otro idioma. Por supuesto, se puede hacer, pero implicaría otro trabajo. Y, por lo tanto, estamos mucho más cerca de salir a buscar estos mercados de habla hispana. Pablo, ¿cuánta gente trabaja en Macena? Y hoy somos 60 personas. ¿Una PyME grande? Una PyME que viene creciendo permanentemente. Empezamos con esto cuando hicimos las primeras implementaciones, éramos tres. Y venimos creciendo sostenidamente desde aquel entonces. Así que hoy ya somos 60 y siempre creciendo, por supuesto. ¿Cómo está el tema de los recursos humanos? Muy complicado. En el sector tecnológico siempre es el problema más grande que tenemos. ¿No hay o se la llevan las compañías grandes? Sí, no hay por qué se la llevan. Pero no son las compañías grandes. Yo no plantearía esto en términos de grandes y chicas. Sí hay mucho profesional y de los más calificados que están yendo al trabajo freelance para el exterior, producto de las condiciones macroeconómicas, la brecha cambiaria, que hace que sea imposible competir contra la oferta que reciben del exterior. Es verdad que ya el último semestre de 2022 y este año se ha achicado un poco la demanda desde el exterior. Hemos visto noticias en los últimos meses del año pasado de las grandes compañías norteamericanas despidiendo gente masivamente. Y esto, por supuesto, termina impactando. Pero todavía el recurso humano sigue siendo, diría yo, la problemática más grande que tenemos en el sector. Porque trabajo nos falta. La última, Pablo. ¿Cómo te imaginas tu empresa de acá a 10 años? De acá a 10 años esperamos, y yo diría 5, estar consolidados en un par de países de Latinoamérica y a 10, por qué no, en toda Latinoamérica y España. Gracias por venir, Pablo. Gracias, Augusto. Gracias. 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 Gracias.